Yo creo que estas elecciones son elecciones que, desde mi punto de vista, son excepcionales. Si bien las PASO sabemos que es una gran encuesta y no pasa de ser una gran encuesta, que la talla definitiva va a ser en octubre, pero creo que es una gran encuesta, como digo, en un momento excepcional, porque me parece que estamos viviendo una situación excepcional desde el punto de vista de la geopolítica mundial, que no se ha vivido en otros momentos, o por lo menos yo no recuerdo de haber vivido una situación como esta, salvo alguno que por ahí dice, bueno, Braden o Perón, no. Pero yo no recuerdo otra situación, otras elecciones, en donde la intervención de los poderes internacionales del imperio, de Bolsonaro, de los países de América del Sur, hagan así tan abiertamente manifestado la voluntad de que gane un candidato que se presenta a las elecciones. Es decir, la intervención de una de las dos potencias extranjeras, hegemónicas, digamos, en este momento, en la elección argentina, bueno, es una cosa que pone de manifiesto la importancia que tiene la Argentina desde el punto de vista geopolítico, para la disputa que hay en el mundo por zonas de influencia. Yo digo, en el 2001, cuando pasó el 2001, bueno, Bush estaba preocupado en otra cosa, Bush estaba preocupado por el atentado a las Torres Gemelas, Bush estaba preocupado por el Medio Oriente, ahora, evidentemente, los Estados Unidos están preocupados por la situación que se vive en América Latina. Porque, bueno, el eje Estados Unidos-Brasil, si se consolida este proyecto neoliberal conservador en Argentina, bueno, va a implicar la posibilidad de que América Latina no solo vuelva a ser el patio trasero del imperio, sino que además juegue desde el punto de vista de la geopolítica internacional un papel destacado. Otra cosa muy distinta sería que Argentina, como fue en otro momento histórico, pierda este proyecto hegemónico neoliberal conservador que se da a nivel mundial, digamos, y gane las fuerzas que están representadas en el frente de todos. Ni qué decir de la financiación de la campaña directa que ha hecho el gobierno de Trump, a la campaña de Macri, ¿no? Porque no hay otro antecedente tampoco donde el Fondo Monetario Internacional haya participado con 57.600 millones, bueno, un poquito menos, porque todavía queda algo para desembolsar, con una suma tan importante en dar el crédito a un país. Ustedes saben que el fondo, Argentina, el 61% de la cartera del fondo está representado por lo que le prestó a la Argentina. Con lo cual es una cosa excepcional y dada, inclusive, por el apoyo explícito y la influencia del gobierno americano en el fondo, que a través del secretario del Tesoro, bueno, impuso esta posibilidad de que el fondo, violando todos los estatutos de su propia constitución, digamos, le haya dado semejante cantidad de plata a la Argentina. Yo, en la última intervención, había dicho que a mí me gustaba un poquito más que, si bien yo creo que está claro cuáles son los mecanismos que utiliza la derecha neoliberal de Macri en estas elecciones, basado en la fake news, la mentira, el miedo, el loafer, y todos los mecanismos que ellos utilizan, que la campaña nuestra fuera un poquito más a demostrar o a pulsear, digamos, ¿no?, con aquellos sectores a los cuales va a haber que impactar para poder hacer una política económica distinta, para poner los objetivos del aumento de la producción, del aumento del trabajo, del aumento de la ocupación, del aumento de las jubilaciones, decir un poco de dónde iban a salir esos recursos. Yo creo que en este último tiempo, Alberto Fernández, me parece que tomó esa bandera, digamos, de ir un poquito más a fondo y explicarle, bueno, que era bastante fácil, digamos, hacer una política, poner plata en el bolsillo de la gente que está sufriendo las consecuencias de este programa de ajuste, dejando de pagar un par de días los intereses de la LELIC. Y todo es contra los bancos, porque, bueno, me aparecen los bancos como el enemigo número uno a vencer, porque él dice entre los jubilados y los bancos elijo a los jubilados, entre los maestros y los bancos elijo a los maestros, entre los que trabajan y producen y los bancos elijo a los que trabajan y producen. Pero hay otros sectores que también me parece que habría que señalarlo, porque son muy minoritarios y son los sectores que se han beneficiado. También es cierto que ha dicho que va a desdolarizar las tarifas públicas, el precio de los servicios públicos, que impactan de una manera tremenda en el ingreso disponible que tienen las capas sociales. Pero, bueno, por ejemplo, yo creo que, bueno, con la minería habría que decir algo también, ¿no?, es decir, bueno, volver a poner de retenciones a las mineras, porque las mineras se llevan todo, ni siquiera declaran lo que se llevan, porque no hacen declaración de nada, simplemente dicen, bueno, voy a exportar tanto oro, tanto litio, tanta cosa, nadie los controla, nadie dice nada, bueno, y encima no pagan retenciones, la regalía que le pagan a la provincia es muy poquito. O sea que prácticamente los estados provinciales, que son los que tienen, digamos, la potestad de grabar o de imponer tributos a esas actividades, salvo los derechos de exportación que son, digamos, de potestad del gobierno nacional, prácticamente no participan en el producto que se genera a través de la explotación de las minas, de las carteras, de los bosques. Es evidente que el gran centro de la elección de mañana es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 38% de participación en la votación total, y básicamente las dos secciones electorales, la primera y la tercera, que tienen 4.300.000, 4.200.000, por ahí la tercera y la primera, contra todo el resto de la provincia de Buenos Aires, que tiene un poco menos de 2,5, 3%, o sea que la madre de toda la batalla se da en la primera y en la tercera sección electoral. Y ahí me parece a mí que el posicionamiento que han adquirido Axel Kicillof y Verónica Magario en esa fórmula que de alguna manera me parece que sintetiza bastante bien la posibilidad de alguien que tiene gestión y que tiene conocimiento de lo que es el funcionamiento de la economía como es Axel, con una intendenta que también tiene experiencia en lo que es el manejo político, digamos, junto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, bueno, le van a dar un plafón que me parece a mí que va a ser decisivo para la victoria electoral de mañana. De todos modos, la situación que va a quedar, todos sabemos que es una situación muy difícil, es una situación que, bueno, habrá que ver con cuántas reservas dejan al Banco Central, Alberto decía que cuando tomaron el Banco Central en el 2001 había 11.000 millones de dólares, ahora algunos cálculos dicen que quedan más o menos entre 20.000 millones, 18, 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad y esto tiene que servir hasta que, bueno, deje el gobierno, lo más probable es que si los resultados no son favorables la fuga de los ahorristas al dólar se incremente y, bueno, habrá que ver porque hasta que no llamo gobierno en diciembre, ese interregno octubre-diciembre va a ser dos meses que puede llegar a ser terrible porque no podemos quedar sin un dólar en el Banco Central. Ayer vieron que montaron toda una pereta para hacer ver de que a último momento bajaba riesgo país, subía la bolsa, el dólar se mantenía, bueno, llama la atención cómo manipulan hasta los mercados, ¿no? Porque no solamente es el mercado local sino que también lo hicieron en el mercado en Nueva York donde se cotizan los ADR de las empresas que cotizan en Nueva York y sobre todo con los bancos que son los que más se vieron puestos en la picota por la política de Alberto, ¿no? Bueno, los bancos subieron un 10% su cotización en el día de ayer y con volúmenes que fueron volúmenes importantes, digamos, a los que se manejan habitualmente. Algunos dicen que, bueno, compraron en la primera hora y vendieron sobre el cierre y se ganaron un 10%, lo mismo que largaron esa encuesta que parece que fue Borna Stanley que largó una encuesta diciendo que los números eran, la diferencia entre Macri y Cristina y Alberto, perdón, era nada más que dos puntos. Bueno, a partir de que trascendió ese rumor de esa encuesta, ahí los muchachos hicieron toda la operación esta para mostrarles que, bueno, el mercado ya había votado y los resultados no eran tan desfavorables para Macri. Ahora, insisto, la situación va a ser difícil, nos queda, bueno, reponer todo el desastre que han hecho estos tipos en materia económica y en materia política, bueno, consolidar esta posibilidad, este frente de todos, que en principio, bueno, como decían, había, hacía rato que no se veía una, un, un, tan buen clima, tan buen, este, buena, digamos, combinación en el acto de Rosario que estaba, había ahí un clima de, 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 de unidad, un clima festivo, un clima muy amistoso, bueno, con lo cual, este, pareciera que en el seno de la propia fuerza se está viviendo la sensación de que vamos a tener una victoria y que lo vamos, vamos a terminar con esta, este, este proyecto que, que dará la historia como una, como decía Ricardo Foster, una anomalía en donde en un momento de, de, de la Argentina un gobierno conservador y neoliberal llegó al poder del Estado a través del voto popular.